Para la marca Daniel López, hay falta de Oscar Ramírez sobre Rodrigo Gómez, tiro libre que señala el árbitro señor Juan Pablo Escobar. Jorge, la Universidad Católica lleva 15 partidos efectuados, empató con el O'Higgins a un gol en la última salida, tiene 44 goles marcados, 13 permitidos, 26 puntos. Gol de la Universidad Católica de Chile. Gol, Panadol de Sergio Vázquez, vean la acción, aquí está la jugada, Sergio Vázquez que va allá sobre el área, Eric López que había salido, un poco indeciso, lo sorprende Sergio Vázquez en una posición no adecuada, lo de impulsar la pelota hasta el fondo, 2 por 1 el marcador, arriba el Deportivo Zapriza y vaya sorpresa, vean la acción. Un gol de hermosa.